Me atrevo a decir que si ganamos chicos Me comprometo a hacer un 12 horas En cuanto sepa que fue el ganador Ustedes, todos los que participen en este sorteo Van a poder ganar un Samsung Galaxy S9 Amigos, un Samsung Galaxy S9 Que tengo entendido que es el... O sea, ese celular te corre hasta muy de Fortnite ¡Hola! ¿Cómo están? Y ahora por la cara me aviento un Blackflip, ¿no? ¡Eh! ¡What the fuck! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Hypixel Y de hecho debería estar jugando una partida Así que permítanme un momentito en lo que me meto a una partida Oye, ¿esto es Skywars? Ah, ¿esto es Bedwars, no? ¿Dónde estoy? Espérate, ah, ¿esto es Skywars? Ok Y bueno chicos, en el video del día de hoy El tema, el cual les voy a hablar es acerca de los Backflip Vamos a echarnos un Backflip Eh... No se crean, no Después voy a hacer un video acerca de todo eso Pero, eh... Lo más importante aquí chicos Es que básicamente Me nominaron a ser el mejor streamer del año En la plataforma que muchos de ustedes ya conocen Que es en la plataforma de Streamcraft Ahora Yo sé que muchos de ustedes van a decir Ah, qué flojera votar Ah, qué hueva Pero Les tengo una muy buena noticia para todos ustedes Porque no solamente sería yo el que ganaría algo Siendo que fuera El que fuera más votado o así Sino que también ustedes Todos Los que participen En este sorteo Van a poder Ganar Un Samsung Galaxy S9 Amigos Un Samsung Galaxy S9 Que tengo entendido que es el O sea Ese celular Te corre hasta mugre Fortnite O sea, no 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 O sea Es un celular De los Bueno Así es como se echan a perder Pociones, eh Y bueno Eh... El chiste aquí Es que ustedes también pueden ganar Un celular Y Si O sea Hay un ganador Para ese celular Pero también hay otros Cien Cien Así es Noventa y nueve Más uno Ganadores De quinientas Monedas en Stringcraft O sea Con eso puedes hacer una cantidad De donaciones Una cantidad de Puedes suscribirte A muchos canales O sea Puedes ganar Muchísimas cosas Puedes tener El nombre de Color No me acuerdo En que color es Pero puedes escribir El morado Y lo te leo O sea No O sea Es una locura Y bueno chicos En que consiste esto Básicamente Eh... Nominaron Alrededor de Quince streamers De Stringcraft Que fueron Entre comillas Los más relevantes Del año Según Stringcraft La página Eh... Y lo que Lo que Consiste El sorteo Es que El streamer Que junte Más votos Es... Va a ser El ganador Y este sorteo Chicos Lo que consiste Es en que El youtuber O el streamer Que en este caso Soy yo Convoque A Sus Seguidores Y el que Consigue Tener El mayor Número De votos Posible En este sorteo Va a ser El ganador O sea Básicamente Consiste en eso El que tenga Más votos Es el que Gana Y chicos El sorteo Termina En Tres Días Llegué muy tarde Lo sé O sea Al la madre Pensé que me había puesto Una poción de veneno Y dije What Para no perderte Ninguno de mis directos No olvides seguirme En Stringcraft Para registrarte Simplemente Puedes vincular Tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes Descargar la aplicación Para tu celular Y no perderte De ninguno Links En la descripción Una poción de regeneración Y no No me equivoqué Estaba bien Quedan tres días chicos Pero les voy a decir Que fácil Fácil Si todos ustedes votan Les aseguro Que podemos Ganar Y tener ese trofeo O sea Si llegué A tener 100 mil suscriptores Este año Sería Súper Inmensamente Genial Para que el 2018 Acabe con Broche de oro Ganar ese trofeo O sea Ganar El 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 primer lugar Del Del youtuber del año Es como que Men Sería Mi año O sea Sería mi año De De youtube De redes sociales O sea De cubo O sea LOL Y luego También ya tengo El mugre Verificado en youtube O sea Puedo comentar En cualquier otro video Y voy a tener Una palomita Es como que What Está bien Chido amigos O sea No sé Ahora Les comento Les comento Más cosas Acerca de esto La plataforma Es streamcraft O sea Es la plataforma En la cual Estoy haciendo Directos Muy seguidos O sea Ya he hecho Me desapareció Aquí en youtube Como unos Ya casi Cinco días Diría yo Pero en el Ay casi lo tiro No me No me fijé bien Pero en el bro Porque Básicamente Estoy haciendo Directos No todos los días Pero si hice Directos Mientras no hacía Videos o cosas así Uy si te tiro Hubiese sido muy gracioso Amigo Vente Vente pues Vente Vente A la madre ¿Por qué pegas tan lejos? What the fuck Soy yo ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? Y como estoy preparado Para todo esto chicos Les vengo a presentar Les vengo enseñando Cómo está todo el rollo Esto es 100% legal O sea Les confirmo Que aquí está la página De streamcraft Donde dice todas las reglas Todo el rollo Todo lo que quieran saber Acerca de esto Todo esto se lo voy a dejar Aquí abajo en la descripción Pero lo más importante aquí Es que En esta parte Este es donde Ustedes votan O sea Aquí se ve Que es Samsung Galaxy S9 Y también ganas por Aquí dice 50 mil Pero es porque Lo multiplicaron por los 10 O sea Porque hay 100 ganadores 100 de 500 monedas O sea Puedes ganar O un teléfono O 500 monedas De streamcraft O sea Es que es una locura Y bueno chicos Para participar Simplemente te logueas Ya sea con Instagram Ya sea con Facebook Con email O con Discord Que yo creo que Lo más fácil Bueno Lo que se me hace más fácil A mi Es con Facebook Que ahorita voy a usar Una cuenta secundaria De Facebook Porque después Me van a decir ¿Cómo? Ese es tu Facebook Y pues no O sea Aquí estoy como Alberto Continuar como Alberto Taca taca Ya se inicia Y perfecto Ahora sí Me voy a dejar Eligir todos los participantes Aquí dice Elige a tu streamer Del año Aquí le das Participar cada día Para una O sea Aquí le das En el botoncito Y ahora Te confirmas Que este es tu nombre Tu este Este es tu correo Continuar Ok Lo confirmas Nada más Y ahora eliges A tu streamer favorito Aquí estoy yo Este soy yo Y luego le das aquí A continuar Y pum Ya participaste Ahora Si quieres participar Por el teléfono Y por las 500 monedas Ahora tienes que escribir Tu nombre de usuario De streamcaf Aquí Tres guiones bajos Continuar Ahora Descarga nuestra aplicación Este Le das aquí Y ahora Dependiendo si tienes Android O si tienes Iphone Pues le das a cada uno De estos En mi caso Por ejemplo Le daría Al Apple Store Y Le das a continuar Ya se te pone la palomita Y por último Para tener un punto más Lo compartes Por Twitter Por Twitter O por Facebook O por donde quieras Aquí yo le voy a poner Por ejemplo Arroba Un dos tres Cubo Un dos tres Ahí está Un dos Ahí puse dos Entonces cubo Un dos tres Tuitear Ya de esa manera Tienes otro punto más Y ahora chicos Algo muy importante Que quiero que sepan Es que este sorteo No votas solamente una vez Sino que cada Alrededor de cada Diez horas Siete horas Aquí como dicen Puedes volver a votar Otra vez Entonces Puedes tener El doble de oportunidades El triple El cuátruple O sea Puedes votar la cantidad de veces Si estás atento Si te pones un cronómetro O algo así Para que cada siete horas Te avise Estaría neta De lujo Y si lo tuiteas Por Por Twitter Y me O sea Me etiquetas Yo le voy a dar Retweet Y me gusta A tu publicación Por si acaso Quieres tener un retweet Y un me gusta mío Pues Lo haré totalmente Porque yo se los dije ¿Saben? Entonces En celular Es lo mismo O sea Es igualito Les voy a dejar los links Para que puedan participar Aquí abajo En la descripción ¿Cómo? ¿Por qué No pusiste 2.0? Explícame eso Porque muchos van a decir Que ya mostré mi cara Ya en directo La he mostrado Porque si En Streamcraft Hago directos Con mi cara Así con Del 2.0 Sin problemas Pero ¿Dónde está Lasha? ¿Dónde está Lasha? Este ¿No? Ecológico Sí Me preguntarán ¿Cómo? ¿Por qué no haces directo? O sea ¿Por qué no hiciste el video En 2.0? Pues básicamente Porque estoy con los pelos O sea Neta 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 O sea No me he bañado Me levanté Me cepillé Los dientes Y me puse A grabar Este video Amigos O sea Neta No podía No podía Más aparte Quería Que los que no supieran Que en el O sea En el video anterior a este Que es el especial 100.000 Sí Mostré mi cara Porque no le puse en el título O sea No puse en el título Así tal cual Mi cara Porque no me gustaba un título Así Quería poner más bien Especial 100.000 Este soy yo Y así Uy 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 Que me caigo amigos Que me caigo Por si la quieren ver Pues básicamente Nada más hagan eso Y ya está No 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 amigo 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 A ver a ver a ver Te pusiste media A la madre amigo What the fuck Oh man Este mapa es nuevo Hola chaval Bueno Ah no Ya lo había visto en directo Sí sí No 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 O sea Es nuevo para el canal En cuanto a videos Pero en cuanto a directos Y así No porque ya lo había visto En En streamcraft Y habíamos jugado aquí Y todo el rollo Entonces El tema es ese chicos Si ya quieren ver mi cara Y todo el rollo Pues nada más entren A mi video especial 100.000 Eh Veanlo Lo hice O sea Fue uno de los videos Que más me costó editar No soy mucho de edición Y todo ese rollo Pero Encontrar información Eh Narrar todo lo que les dije O sea No O sea Para mi fue un video demasiado La madre No sabía que había un huecote ahí Oye amigo No te vayas a caer eh Nomás te digo como Ah si puede llegar Espera Este es el de ahorita Este es el de ahorita Que pega hasta lejos Más lejos que Más lejos que China Es este de acá Es este que tiene los ojos rojos Bueno Este le está pegando Ok Le pega No se mueve No se mueve Tiene Si tiene hacks Y eso chicos Que si podrían votar por mi Sería Super genial Porque O sea Aparte que llegamos a los 100.000 Y luego todavía tener El primer lugar De streamer del año No inventes Sería O sea Una locura Más aparte Lo que Lo que no les dije ahorita Es que Estoy dentro de los 4 primeros puestos De los primeros lugares Ya con los votos que conseguí lograr con Twitter Pero con YouTube Es que esto va a explotar Durísimo Y si lo logramos Me atrevo a decir Que si ganamos chicos Me comprometo a hacer Un 12 horas En cuanto sepa Que fue el ganador Así que si me quieren ver 12 horas Sufriendo En un stream Aunque no va a ser sufriendo Pero es bastante tiempo Ya que yo suelo hacer directos De 4 horas De 3 Pero un 12 horas Es mucho tiempo Así que nada chicos Si ganamos Un 12 horas Así que nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Ya que si te gusta el contenido del Minecraft Estás en el mejor canal Ya sé que perdí todas las partidas Pero es que estaba más concentrado En decirles Cómo era todo el rollo Más aparte De que me acabo de levantar Más aparte De que no haya jugado Más aparte De que no me he bañado Que eso no tiene nada que ver Más aparte De que estoy bien feo Bueno Eso tampoco tiene nada que ver Más aparte De que hace un frío De Pero de los shidos De los shidos Hay ganas chicos Esto ha sido todo por el video Del día de hoy Muchas gracias por ver Y adiós Espérate 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 Eh Ay no Adiós Adiós What the fuck Y así que nada amigos Adiós Bye